Es el sinapsis, chaval Sinapsis Es el sinapsis, ¿eh? No, no lo es ¿Sinapsis? Es el sinapsis, de verdad Es el sinapsis, chaval Es el sinapsis Es el sinapsis Es el sinapsis Sí, porque es verdad, en su nombre él tenía una L porque ya está cogido sinapsis Es verdad, es el sinapsis de verdad No, 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 es el sinapsis de verdad Es el sinapsis de verdad, porque tiene L para la monedilla Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Estamos en una partidita en Modern Warfare 2 ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ja, ja! Colateral para empezar la partida Bueno, sé que dije que iba a hacer un... El vídeo os pregunté si queréis que siguiese con la serie de los noscopes Que sí, que si no Ha habido división de opinión, entonces lo que voy a hacer No va a ser únicamente Una partida jugando en los copes Sino que voy a hacer una recopilación en todos los Call of Duty Es decir, de Call of Duty 4 una recopilación Call of Duty 5 una recopilación Porque si hago solamente una partida Si que va a ser bastante más aburrido que si hago Una recopilación, entonces lo que voy a hacer Va a ser eso, si juego 4 o 5 partidas Pues de todas las partidas voy a sacar Los mejores momentos Y eso será el El vídeo Estoy jugando a todo esto, estoy jugando con Suscriptores, porque no sé, estaba jugando Modern Warfare 2 Me han reconocido, me han invitado al grupo Que estoy jugando en grupo con ellos Así que Luego siempre me pasa cuando juego con suscriptores Siempre luego me llegan 50.000 mensajes De ah, juega conmigo, no sé qué Yo que sé, si encarta o encuentro Me apetece, son muchas cosas Que tienen que encartar, pero Ey Para que veáis No les tengo muteado Ahora mismo, o sea, les podía estar Escuchando sus comentarios En serio, ya si veo que Que luego molestan mucho Coño, he empezado 9-0 Con la gilipolle Si veo que molestan mucho Pues ya, no sé, que haré A ver, espérate Ya que he empezado 9-0 Voy a ponerme Voy a ponerme el micro Y voy a decir algo Que yo 9-0 Soy el más mejor Se me ha puesto, chaval Se me ha puesto el micro, tú Estáis loquísimos todos De serio, me flipa jugar con vosotros Es que estáis todos pinzadísimos De la mente Tengo el Predator El Predator no lo quiero tirar Por si sueltan Harry, el Payflow O cualquier mierda de esa Por si suelta Mira, el UAV si lo puedo soltar Pero siempre me pongo El Predator Me lo guardo Por si sueltan algún Yo que sé Un Payflow O un Harrier O cualquier mierda así Pues hacer pum Y petarlo Para que me jode Me jode más eso Que tienen todas esas mierdas Y lo que sí que me jode Es cuando Como La mayoría de las veces Siempre juego Ay, que me matan Sí, no sé si lo han matado o no Pero en fin Yo me voy a meter por aquí Como estoy acostumbrado a jugar A Black Ops 2 Pues cuando hago spawn Hago así Y tiro la cegadora Porque Ah, mira, he cegado uno Mira, más 20 Estoy acostumbrado a ponerla Con ese botón Y luego Me es raro Venir a este juego Y Y que me lo cambie Y luego al revés Voy al Al Black Ops 2 Y empiezo a tirar aturdidoras Todo el rato Pero en fin Ponerme todo Mira, tío Otra vez Esta vez no lo he hecho Esta vez lo he hecho sin querer Ponerme Siempre los botones En el mismo sitio Que si no Si no me lío Imaginaros que nunca Los Dutios ponen El 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 gatillo El 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 gatillo de la izquierda Disparar Y el gatillo de De la derecha Apuntar Pues te jode ¡Otra vez! Te jodería vivo Bueno ¿Cuánto queda de partida? Queda ya poquito No, yo voy a soltar Esta mierda No creo que ya nos suelten Un Harrier Ni cualquier de esas mierdas ¡Wuaaa! Lo siento compañero Estaba a tiro ¡Oh! Un escope Vamos a soltar ahora Los dos Waps Este Este Ponemos la inserción táctica Vamos a salir aquí Por el pasillo este Azaquísimo Joder tío ¿Por qué fallo tanto? Venga para atrás ¡Joder mía! Triple Vale Ya está Ya se ha sacado El apoyo aéreo El compañero Así que esta partida Ya es GG Easy A ver si me dejaba aquí el cam ¡Eeeh! Se ha hecho el Era un agonioso Soy un agonioso Siempre que juego con vosotros No me dejáis baja Ya se que empezó bien la partida Madre mía En fin chicos Espero que haya gustado Este pequeño live Jugando pues Con subs Y jugando En fin Con Con el intervención Y ya dentro de poco Veréis pues La recopilación De De Nooscopes Los diferentes Call of Duty En cuanto tengo un poquito de tiempo Lo grabaré Lo editaré Y toda la pesca Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós